Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Se lleva mucho tiempo rumoreando con que la cartera de Metamask podría en algún momento pagarnos un airdrop. Y si fuese cierto, sin duda que estaríamos hablando del mayor airdrop jamás pagado en el mundo cripto. Hoy veremos qué hay de cierto en todo esto, cuáles son esos rumores. Y en el caso de que queramos probar suerte, os he preparado un esquema con los consejos que yo os daría para intentar tener las mayores probabilidades de ganarnos este supuesto airdrop. Y como siempre, por supuesto, veremos las tareas que podemos cumplir explicadas todas paso por paso. Estas tareas las he seleccionado por orden de importancia, teniendo en cuenta los rumores que andan corriendo por las redes y las noticias. Y teniendo en cuenta los requisitos que han puesto otros proyectos en el pasado para pagar sus airdrops. ¿Y por qué decimos que si Metamask en algún momento pagase un airdrop podría llegar a ser el más grande jamás pagado? Muy sencillo. Porque ConsenSys, que es la empresa que está detrás de Metamask, en marzo de 2022 tenía una valoración de 7.000 millones de dólares. Y si echamos la vista hacia atrás, revisando los airdrops más grandes que se han pagado en el pasado, por ejemplo, el de Uniswap, el de Optimis, el de ENS Domains, el de DYDX, entre otros. En esos airdrops hubo gente que ganó miles de dólares. Y eso fue debido a que en el momento de pagar el airdrop, cada uno de los proyectos ya era muy grande. Por lo tanto, si nos encontramos a una empresa valorada con tantos millones, no sería de extrañar de que si pagasen un airdrop sería el más grande posiblemente. Eso sí, que nadie se haga tampoco muchas ilusiones. Aquí simplemente estamos hablando de rumores. No hay nada confirmado. ¿Cuáles son esos rumores? Pues para ello tenemos que echar la vista hacia atrás a ya hace bastante tiempo. Estamos hablando de noviembre de 2021, en donde Joseph Lubin, cofundador de Ethereum y fundador de ConsenSys, la empresa de Metamask, en un tuit comentaba que cada vez están avanzando más hacia la descentralización de muchos de sus proyectos, entre ellos Metamask. Y luego decía estas palabras que han alimentado a todos estos rumores. When Musk, es decir, ¿cuándo saldrá el token de Metamask? Y luego nos ponía Stay Tuned, es decir, ¡estad atentos! Otros rumores que tenemos es que ConsenSys está lanzando una DAO y recientemente la ha financiado con 2,4 millones. Las DAO son organizaciones autónomas descentralizadas, en donde las decisiones que se toman para la DAO son a través de una gobernanza. Y para poder hacer votaciones en las gobernanzas siempre se necesita tener un token. Por lo tanto, este es el segundo rumor más clave para entender que es posible que Metamask lance su propio token. Bien, vamos ahora con ciertos consejos que os quiero dar antes de nada. Cuando yo voy a cumplir tareas para calificar en un airdrop siempre me hago la misma pregunta. Si yo fuese uno de los responsables del proyecto, ¿cómo repartiría el airdrop de la forma más justa posible? Es decir, ¿qué requisitos seleccionaría para intentar premiar a la gente que de verdad se merece recibir ese airdrop? Y también la siguiente pregunta va un poco en la línea. ¿Cómo intentaría evitar o intentaría descubrir a esa gente que simplemente está intentando jugar, que se crean muchas wallets distintas, con el único objetivo de poder recibir ese airdrop en varias wallets a la vez? Y esta pregunta, si nos referimos a Metamask, cobra todavía más importancia, porque Metamask tiene más de 20 millones de usuarios mensualmente. Y no creo que sea una tarea nada fácil poder repartir un airdrop de la forma más justa posible. Al final siempre va a haber gente que no califique, gente que estará descontenta, que hará críticas y creará mala fama hacia el proyecto. En este caso, Metamask, en caso de que repartiese este airdrop, yo creo que lo haría a través de tiers, y esto ya lo hacen otros muchos proyectos. Es decir, van poniendo diferentes requisitos, cuantos más cumplas, más monedas te llevas. Por ejemplo, un posible requisito, y esto por supuesto me lo estoy inventando. Vamos a repartir cierta cantidad de monedas a todas aquellas personas que hayan hecho mil transacciones dentro de su wallet. De esta manera estarían descartando a toda esa gente que quiere jugar con el airdrop, y estarían premiando a los que de verdad se lo merecen, los usuarios reales que utilizan la wallet de forma orgánica. Evidentemente, dentro de los tiers siempre hay esos requisitos que son más rebuscados, que cumple muy poca gente, y en ese caso, será la gente que se lleve más cantidad de monedas. Luego en las tareas veremos cuáles creo yo que son esas, las que poca gente ahora mismo está cumpliendo en comparación al resto. Y en el caso de detectar a esa gente que quiere jugar con el airdrop, tranquilos que los proyectos tienen mecanismos para descubrirlo de una forma muy sencilla. Por eso aquí os he puesto una recomendación, y es no cumplir estas tareas creándonos una wallet completamente nueva. Sino más bien, intentaría utilizar wallets que ya hayamos utilizado en el pasado. Esas wallets que ya tengan cierta antigüedad, en las que ya hayamos hecho unas cuantas transacciones en el pasado, e incluso que las hayamos utilizado en varias blockchains distintas. Yo creo que si Metamask quiere ser lo más justo posible, sin lugar a dudas que debería de premiar a este tipo de requisitos. Aquí tened en cuenta que cuando estamos cumpliendo tareas para calificar en airdrops, siempre es recomendable utilizar carteras secundarias, y no nuestra cartera principal. Porque al final siempre nos estamos conectando a diferentes plataformas que a lo mejor estamos asumiendo algún riesgo. Para el vídeo de hoy tranquilos que estamos hablando de plataformas que en principio son completamente fiables. Eso sí, yo si por ejemplo tuviese la mayoría de mis fondos depositados en una wallet de Metamask, en ese caso no la utilizaría. De hecho esto es recomendable aunque no estéis haciendo estas tareas. Siempre que estáis interactuando con aplicaciones descentralizadas, haciendo inversiones, firmando contratos, nunca utilicéis vuestra wallet principal. Esa wallet solamente debería estar destinada a guardar fondos y no interactuar con ninguna aplicación. Otros consejos que os podría dar, aunque no son necesarios. Cada vez que cumplamos estas tareas yo intentaría hacerlo con cantidades de dinero algo grandes. Realmente no os puedo decir una cantidad aproximada, simplemente que no hagáis transacciones de céntimos de dólar o de pocos dólares. Porque eso es una forma que tienen los proyectos de detectar fácilmente que la gente está simplemente jugando para intentar ganarse un airdrop. También a poder ser hacer estas tareas a través de la red de Ethereum. Es cierto que es una de las más caras, aunque últimamente estaremos pagando entre 2 o 3 dólares por transacción, que ya no es tan caro. Para hacer las tareas podéis utilizar otras redes más baratas como Polygon. Pero teniendo en cuenta que Ethereum es la red principal, la red nativa que ya viene instalada en Metamask, y la red que menos usuarios usan en comparación a otras como pueden ser Polygon o BNB Chain, yo creo que si utilizáis la red de Ethereum estáis aumentando vuestras probabilidades. Pero esto es simplemente mi opinión personal, que para nada tiene que ser cierta. Otra recomendación es que las tareas que hagamos, sobre todo las dos primeras que luego veréis, intentemos repetirlas varias veces y en días distintos. Por ejemplo, una vez cada semana, cada dos semanas o cada mes. De esa manera estamos demostrando que hacemos todo de forma orgánica. Y que no solamente hemos hecho una operación para intentar calificar en el airdrop. Luego también sería aconsejable revisar los requisitos que pusieron otros proyectos al pagar sus airdrops. De esa manera nos podemos ir haciendo una ligera idea. Por ejemplo, en el airdrop de Paraswap, que hubo gente que ganó miles de dólares, uno de los requisitos era el siguiente. Y es que exigían como requisito que en esa wallet tuvieseis más de 50 transacciones realizadas. Y también que tuvieseis un mínimo de balance depositado de la moneda nativa de cada red. Por ejemplo, en Ethereum exigían 0,028 ETH, en BNB Chain 0,25 BNB, en Polygon 20 monedas de Matic y en Avalanche 0,9 AVAX. Y quién sabe, quizás Metamask ponga requisitos parecidos a estos. Por último, y esto es debido a que muchas veces recibo la misma duda, no es necesario que cumplamos todas las tareas, ni en este airdrop ni en ningún otro. Muchas veces leo comentarios de gente preocupada porque no ha podido cumplir una tarea y me pregunta cómo puede solucionarlo. Esto no quiere decir que tengáis que cumplir todas ellas. Simplemente, cuantas más cumpláis, más probabilidades tendréis. Ya no solo de llevaros el airdrop, sino de llevaros más cantidad. Pero aquí ya depende de las posibilidades de cada uno y del tiempo que quiera destinarle cada uno. Si no cumplís alguna, no pasa absolutamente nada. Recordad que todo esto son suposiciones. A lo mejor tenéis la suerte de cumplir solamente una y calificáis. Y a lo mejor tenéis la mala suerte de cumplir 7, no cumplís la octava y no calificáis. Esto nunca se sabe. Bien, vamos ya con las tareas a cumplir. Las dos primeras son simplemente utilizar productos que ya nos ofrece el propio Metamask. Como son hacer un intercambio dentro de la cartera y también hacer un puente entre blockchains. En el caso del intercambio es muy sencillo. Nos venimos a Metamask y aquí tenemos un botón de canjear para poder hacer un swap entre monedas. Esto es lo mismo que si lo estuviésemos haciendo a través de un exchange descentralizado. Solo que lo estamos haciendo a través de Metamask. Así de sencillo. En mi caso lo voy a estar haciendo en la red de Ethereum, pero vosotros podéis también utilizar otras redes. Por ejemplo, en Polygon lo tenéis disponible, pero tened cuidado porque hay muchas redes en donde no está disponible. Por ejemplo, en Phantom, como veis, se pone en gris. Es decir, que no podríamos hacerlo. Y aquí ya depende de las posibilidades de cada uno. Si lo hacéis en redes baratas como Polygon, realmente no estaréis gastando casi nada. Pero en mi caso, como os comentaba, yo creo que si lo hacemos a través de Ethereum, aunque paguemos un poco más, tendremos más probabilidades de llevarnos ese airdrop. Pero recordad que aquí estamos hablando simplemente de suposiciones, que cada uno haga las tareas según sus posibilidades. Para hacer el intercambio, muy sencillo. Nos venimos a canjear, ponemos la moneda a cambiar por la que queremos comprar. Por ejemplo, voy a hacer un intercambio de 0,1 Ethereum para USDC. Le damos a revisar swap. Vemos que esté todo correcto y en este caso, el gas que voy a pagar en la red de Ethereum son casi 3 dólares. Podríamos decir que es un precio estándar. Dependiendo de la hora del día en la que entréis y según la congestión de la red, pagaréis más o menos comisiones. Si veis que estáis pagando más de 3, 4 o 5 dólares, yo esperaría unas cuantas horas. Porque hay veces que incluso vais a pagar tan solo 1 dólar. Lo normal ahora mismo es pagar en torno a los 2 dólares. Así que le damos a canjear y listo. Y esto, como os indicaba, sería aconsejable repetirlo más de una vez, no hacerlo solamente una. De hecho, la mejor manera de hacerlo es de forma orgánica. Vosotros cuando queréis hacer cualquier intercambio, en vez de iros a Uniswap o Pancakeswap, utilizad de vez en cuando el swap de Metamask. Es posible que paguéis un poco más de comisiones. Pero si vuestra intención es optar a este supuesto airdrop, yo creo que vale la pena hacerlo. Ahora vamos a utilizar el bridge que ha integrado Metamask hace un par de semanas. Para ello, nos venimos a esta parte que pone sitio del portafolio. Nos vamos a la izquierda a la sección de bridge. Y aquí podremos hacernos envíos de tokens entre 4 redes distintas, como son Ethereum, BeneveChain, Polygon y Avalanche. Si queréis pagar pocas comisiones, pues lo suyo es que utilicéis, por ejemplo, la red de Polygon y os hagáis un envío a cualquier otra red. Pero en mi caso voy a estar utilizando la de Ethereum. Eso sí, aquí podéis ir comprobando cuántas comisiones os van a pagar, dependiendo de a qué red hagáis el envío. ¿Y qué moneda seleccionéis para enviar? Por ejemplo, si envío a BeneveChain y utilizo USDC. Pongamos aquí que envío 200 USDC. En este caso estaré pagando una comisión de unos 4,6 dólares. Sin embargo, vamos a probar con Polygon la misma cantidad de USDC. Aquí estoy pagando prácticamente lo mismo, pero imaginemos que enviamos otra moneda, por ejemplo Ethereum. Y vamos a enviar 0,2 Ethereum. En este caso la comisión baja considerablemente. Tan solo estoy pagando 2,5 dólares. Entonces, si simplemente estamos utilizando el puente para intentar cumplir esta tarea, es mejor ir revisando manualmente las comisiones que pagamos. Sin embargo, si utilizamos el puente de forma orgánica, que para mí es lo más aconsejable, en ese caso no os queda otra que aceptar la comisión que os están cobrando. Realmente lo que está haciendo Metamask es comparar los precios y las monedas disponibles en otros puentes. Aquí podemos verlo. Nos dice cuánto tiempo tardaría en ejecutarse el puente dependiendo de cuál utilicemos. Y lo más importante, qué comisión estamos pagando. Metamask ya por defecto nos selecciona el más barato. Entonces nada, como esta comisión me parece bastante competitiva para ser la red de Ethereum, vamos a hacer el puente. En efecto, comprobamos que pagamos 2,8 de comisiones. Así que nada, confirmamos y esperamos a que los fondos nos lleguen. Y lo mismo que la otra tarea, yo intentaría hacerlo varias veces, en días distintos, incluso hacerme envíos a varias redes distintas. Resumiendo, que parezca que estamos haciendo todo de forma orgánica, esa es la clave. Vamos con la tercera tarea que es la de Gnosis Safe, y para mí esta es una de las más importantes. Por dos motivos, primero porque Gnosis está asociado con ConsenSys, que es la empresa detrás de Metamask. Y segundo, porque otros airdrops que fueron grandes en el pasado pusieron este mismo requisito, sin ir más lejos, en Optimis. Uno de los requisitos para haber calificado era este, el de Multisick Signers. Para entendernos fácilmente, aquí lo que podemos hacer, entre otras cosas, es poder tener enlazadas varias wallets que sean nuestras. Y por ejemplo, si en algún momento queremos aceptar una transacción, no solamente va a valer con que la aceptemos con una de nuestras wallets, sino que también tendremos que hacerlo con esas otras wallets que tenemos asociadas. Esto sobre todo se utiliza para proyectos que guardan sus fondos en una wallet. Y como medida de seguridad, añaden esta opción de Multisick. Es decir, que para aceptar una transacción, varias wallets tengan que aceptarla. Entonces, os dejo esta página en la descripción. Vamos a darle aquí a crear nueva safe. Y vamos a seleccionar la red desde la cual vamos a querer operar. En mi caso, voy a utilizar la de Ethereum, pero podéis seleccionar otras como Polygon, Benevechain, etc. Le damos a Continuar. Y primero ponemos cualquier nombre a nuestra wallet. Voy a poner, por ejemplo, Seguridad. Le damos a Continuar. Primero, por defecto, nos sale la wallet desde la que nos estamos conectando. Y vamos a ponerle un nombre al poseedor de esa wallet. Por ejemplo, voy a poner Poseedor número 1. Y ahora, importante, vamos a añadir a otro poseedor, que en este caso vamos a ser nosotros mismos. Ponemos el segundo nombre, Poseedor número 2. Y aquí tenemos que poner la segunda dirección, que obviamente tenemos que seleccionar una que sea nuestra, de alguna de nuestras carteras secundarias, a la que siempre tengamos acceso, obviamente. Para ello nos vamos a Metamask. Clicamos en este círculo y aquí deberíais de tener vuestras wallets secundarias. Si no tenéis ninguna, simplemente le dais aquí a crear cuenta. Así de sencillo. Vamos a nuestra segunda cuenta. Copiamos la dirección y la pegamos en este recuadro. Aquí podríamos seguir añadiendo wallets, pero bueno, yo creo que con dos es suficiente. Y aquí, muy importante, podemos seleccionar cada vez que hagamos una transacción cuántos de los poseedores tienen que aceptarla. Podemos seleccionar que solamente uno de ellos. O podemos seleccionar que los dos tengan que hacerlo. En este caso, por nuestra propia comodidad, simplemente vamos a poner que uno de ellos es suficiente. Le damos a Continuar. Aquí nos sale el resumen y nos dice cuánto nos va a costar esta transacción, que entiendo que son las comisiones de red. En el momento actual me estarán cobrando unos 4,6 dólares. La verdad es un poco elevado, pero bueno, con motivo del vídeo vamos a continuar. Y nos van a ir saliendo pop-ups de Metamask que tenemos que confirmar. Listo, con esto en principio sería suficiente, pero es que luego tampoco sabemos qué tipo de requisitos podrían llegar a pedir. Por ejemplo, en el caso de Optimist, uno de los requisitos era que alguna de estas wallets que registramos tuviese como mínimo 10 transacciones realizadas. O a lo mejor un requisito no es simplemente haber creado la wallet, sino más bien haber interactuado, es decir, tener las dos conectadas, hacer una transacción y aceptarla con las dos. Como no lo sabemos, aquí estamos intentando intentar complicarnos lo mínimo posible. Si alguno de vosotros tiene tiempo y sobre todo ganas, no estaría de más que trastease un poco más con esta herramienta, para descubrir qué opciones nos permite e ir haciendo diferentes pruebas. En general, cuanto más trasteéis con las aplicaciones, más estaréis aumentando vuestras probabilidades de recibir airdrops. Y si en algún momento queréis borrar todo lo que habéis hecho, o a lo mejor cometisteis algún error en el proceso, simplemente si le dais a esta pestaña, en los tres círculos, tenéis la opción de Remove, para eliminarlo todo sin ningún problema. Vamos con la siguiente tarea, que es la de hacer una donación a través de Jitcoin. Entiendo que ya muchos lo conoceréis, en Jitcoin se pueden hacer donaciones a diferentes proyectos cripto, básicamente funciona como un crowdfunding de proyectos. Y aquí también tenemos un par de indicios por los que creemos que podría llegar a ser un requisito. En primer lugar, Jitcoin en el pasado también perteneció a la empresa de ConsenSys, por lo tanto tienen algún tipo de relación. Y segundo, porque otros muchos airdrops en el pasado pusieron como requisito este mismo, el haber hecho una donación a través de Jitcoin. Mismamente, ya que estamos revisando el de Optimix dentro de los requisitos, podéis comprobarlo. Aquí lo tenemos, donadores en Jitcoin. Entonces, aquí ya depende de cada uno. Realmente, podéis hacer donaciones de muy poco dinero, de uno o dos dólares. Realmente los requisitos tampoco lo sabemos. Durante estas fechas se estuvo leyendo mucho que como mínimo era recomendado donar 10 dólares. Pero realmente eso no tiene ningún fundamento, simplemente una persona en Twitter puso los requisitos, se hizo viral y luego todo el mundo estuvo repitiendo lo mismo. Así que, aquí que cada uno lo haga según sus posibilidades. Como nadie nos asegura nada, podéis donar cualquier cantidad. Para ver el paso a paso de cómo utilizar Jitcoin y cómo hacer las donaciones, ya lo tenemos explicado en este vídeo. En concreto, en la última parte. Aquí tenéis líneas de tiempo. Como veis, la última parte es la de Jitcoin. El proceso es muy sencillo, no tiene nada del otro mundo. Pero bueno, ese vídeo es recomendado porque también estamos cumpliendo tareas para calificar en el airdrop de las blockchains de StarNet y ZK Sync. De hecho, cuando vais a hacer el pago de la donación en Jitcoin, podéis hacerlo a través de la blockchain de ZK Sync, que también está explicado en este vídeo. Y de esa manera, pues, también estáis cumpliendo requisitos para otros posibles airdrops, como puede ser la blockchain de ZK Sync. Vamos con las últimas cuatro tareas rápidamente. La primera sería hacer votaciones en las gobernanzas de los proyectos. Para ello, tenemos esta página disponible llamada Snapshot. Y este tipo de requisito también fue clave para muchos airdrops que se han pagado en el pasado. Aquí tenemos un listado de muchos protocolos DeFi, en donde se listan las votaciones de su gobernanza. Por ejemplo, tenemos a Uniswap y aquí tenemos una votación activa. Para poder hacer estas votaciones, necesitamos tener en nuestra wallet la moneda nativa de cada proyecto. Por ejemplo, en el caso de Uniswap, necesitamos tener la moneda Uni en nuestra wallet. También es importante que reviséis a cada proyecto por separado, porque a veces no es suficiente con solamente holdear la moneda. Sino que tenéis que entrar a alguna parte de ese proyecto para poder delegarlas y luego poder hacer estas votaciones. Y aquí, al tener tantos proyectos disponibles, porque como veis tenemos casi 11.000, es muy difícil atinar en cuáles de ellos podrían ser un requisito. Por lo tanto, esto está más pensado para aquellos que holdeáis alguna de estas monedas, que no os olvidéis de hacer votaciones en la gobernanza. O si queréis probar suerte, pues yo compraría los tokens de los proyectos Blue Chip, como pueden ser Uniswap, Cure Finance, Balancer, Susiswap, etc. Eso sí, aquí podéis comprar cantidades muy pequeñas del token, ya que rara vez ponen requisitos de tener cierta cantidad de monedas. Por ejemplo, con tener una moneda de Uni o una moneda de Cure sería suficiente. Otra posible tarea, y esta sí que es completamente opcional, primero porque tiene un coste y segundo porque no la he leído por ningún sitio, simplemente se me ha ocurrido al pensar posibles requisitos. Pero para mí no sería de extrañar que intenten premiar a los que tienen un dominio comprado en Ethereum Name Service. Y creo esto porque siempre que se pagan este tipo de airdrops se intenta premiar a esa gente que interactúa con el ecosistema, o que a través de sus actos promueve de alguna manera la adopción de las criptomonedas. Además de que actualmente tan solo hay 2,5 millones de registros activados. Y eso ya sería un cribado bastante grande en comparación a toda la gente que utiliza Metamask sin más. Eso sí, como os digo, esto tiene un coste. Por ejemplo, si yo quiero crearme el dominio LME Criptomonedas. Vamos a darle a buscar. Nos dice que está disponible. Y actualmente, si sumamos el coste del dominio, más las comisiones que pagaremos, porque tenemos que hacerlo a través de Ethereum, estaríamos pagando en torno a los 11 dólares. Si entráis en otro momento del día, yo creo que os va a salir más barato, porque ahora mismo las comisiones de red han subido un poco. Quizás por 7 u 8 dólares podáis comprarlo. Eso sí, lo estaríais comprando por tan solo un año. Si queréis más años, el coste incrementa. Creo que son 5 dólares por cada año. La siguiente tarea la he leído por ahí, y para nada me parecería descabellada. Por ese motivo, la he añadido a este listado. Y no es otra que tener en nuestra wallet NFTs en la red de Ethereum. Y el motivo creo que sería algo parecido al que os dije con NS Domains. Para comprar los NFTs en Ethereum, tenéis a tres Marketplace principales. El primero sería OpenSea. Y luego tenéis otros dos, como LuxRare y también X2Y2. Pero bueno, en este caso yo tampoco compraría algún NFT solamente pensando en calificar en este airdrop. Porque entre las comisiones y lo que os puede costar el NFT, teniendo en cuenta además que puede perder valor, seguramente no valga la pena. Simplemente os dejo el dato, por si alguien estaba dudando en comprar un NFT, pues qué mejor momento que hacerlo ahora. Y luego tendríamos esta última tarea, que he leído bastante por las redes, y yo sinceramente creo que no va a valer para nada. Y no sería otra cosa que cubrir este formulario dentro de la página de Infura. Muchos ya estaréis al tanto de lo que es Infura, que pertenece a ConsenSys y está relacionada con Metamask. Debido a que durante estos días hubo una controversia muy grande, con que Infura va a empezar a recolectar nuestra dirección IP cuando utilicemos Metamask. Si queréis más información sobre este tema de privacidad y diferentes soluciones que hemos buscado, os dejo el vídeo que subimos ayer aquí arriba a la derecha. Bien, dentro de la página de Infura tenemos a este formulario. Que como os digo, yo creo que no vale para nada, porque el formulario está destinado a desarrolladores y a empresas, no a usuarios corrientes. Además de que tenemos que poner nuestros datos personales, algo que tampoco creo que sea aconsejable para nada. Y de hecho yo no veo ningún indicio de que este pueda ser un requisito. Simplemente alguien lo publicó en Twitter, se hizo viral, toda la gente repitió lo mismo y ahora parece ser que puede ser un requisito. Que yo sinceramente creo que para nada lo va a ser. De todos modos, por si acaso, y como mucha gente está hablando de ello, os dejo el enlace en la descripción, por si alguien quiere cubrir este formulario. Así que esto es todo. Como os digo, que nadie tampoco se haga falsas ilusiones. Sinceramente yo creo que es bastante complicado que Metamask en algún momento pagase un airdrop. De todos modos, como tenemos esa mínima posibilidad y como ya hemos visto, en el caso de que lo haga, puede ser un airdrop de los más grandes jamás recibidos. Sinceramente creo que no perdemos nada por hacer muchas de estas tareas. Como veis el coste es mínimo y el tiempo requerido también es mínimo. Realmente tampoco nadie nos puede asegurar que cumpliendo todas vayamos a calificar, eso nunca se sabe. Pero creo que sin ninguna duda, cumpliendo la mayoría de ellas, en caso de que lo pagasen, seguro que estaremos calificando. Si el contenido os ha servido de ayuda y gustado, agradecería vuestro me gusta abajo. Y como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.